Hace ya mucho tiempo, comencé una aventura de conocimiento, de apertura, de evolución. En el que conocí lo peor de mí mismo, la oscuridad, la sin razón y el sin sentido. Pero también conocí lo mejor de mí mismo. La valentía, la luz y chispazos de sentido que son los que me han guiado hasta hoy y son los que me han traído hasta aquí. Muchas veces he tenido que enfrentarme a momentos de incertidumbre. Y en esos momentos de oscuridad, aquellos chispazos de luz volvieron a indicarme el camino. El camino de la reconciliación, el camino de la intuición y de la unidad interna. Después de mucho tiempo... Cada vez que me encontraba con una barrera, esa barrera era más intensa, más profunda. Y demandaba de mí un esfuerzo mayor. Pero también tenía más profundidad, más fortaleza. Y más valentía para dar esos pasos en esa aparente oscuridad. En una de mis últimas aventuras... Me encontré de repente... Rodeado de total oscuridad. Pero no esa oscuridad... De cuando no hay luz. Empecé a serme cada vez más pequeño. Más pequeño y más pequeño. Dentro de mí mismo. Muy lejos quedó la luz de los ojos. El sonido de los oídos. El tacto de la piel. La sensación interna. Muy lejos. En espacio izquierdo. En esa oscuridad... De la nada... Solo estaba yo. Y luego... Ni siquiera yo. Sin tiempo. Sin espacio. Sin tiempo. Después recordé a mi yo. Y volví a ver muy a lo lejos... La luz. Muy lejanos algunos sonidos. Y muy lejanas algunas sensaciones. Flotaba suavemente... En un espacio sin tiempo. Y noté que las luces se multiplicaban. Muy a lo lejos podía ver... Esos puntos luminosos... Alrededor de mí. Con solo desearlo... Podía acercarme. Y así lo hice. Y así lo hice. Descubrí... Que esos puntos luminosos... Era la luz del mundo... Entrando por los ojos... De la gente. Y así pude... Conocer... Por qué somos... Iguales... En lo profundo. Ojalá... La próxima vez... Que me encuentre en ese espacio... Sea con ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.